Os traigo una invitación para una fiesta. La fiesta de todos de la misma altura. ¿Una qué? Tras nuestra charla de ayer tuve una epifanía, una visión, una idea. Por un día y solo por un día, todos podrán ser tan altos como yo. Suena curioso, pero ¿cómo piensas hacerlo? Creí que nunca preguntarías. Desde que era pequeña y tengo memoria, ¡alto he sido yo! Las mariposas veía volar por encima de palacio. Nada se me resistía, saludaba en sus nidos a los pájaros. En la cima hay soledad, si todos abajo están. Yo te invito a que subas y veas la vida desde aquí. Cara a cara nos podremos mirar y en mi mundo de pompas podremos bailarse como Kiki. Jugar con el arco iris y agitar sus colores así. Poder surcar el horizonte hasta ver el amanecer. Y de seta en seta saltar, de copa en copa de los árboles. Juntos ver las tormentas en formación mientras nos mojamos. ¡Sí! Te invito a que subas y veas la vida desde aquí. Cara a cara nos podremos mirar y en mi mundo de pompas podremos bailar. ¡Sí, como Kiki! ¡Sí, como Kiki! ¡Sí, como Kiki! ¡Sí, como Kiki! ¡Me encanta tu idea para la fiesta, Kiki! ¡Cuenta conmigo! ¡Viva! 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 ¡Viva!